Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos nuevamente en la jugada financiera entrenamiento de bolsillo. Hola, Nelly. Hola, Gaby. Súper contenta porque ven nada más al jovenazo que ahora sí traemos, ¿eh? Sí. Bueno, es que siempre traemos súper invitados. Súper invitados, sí, pero a veces son más contemporáneos nuestros entonces. Manuel, mil gracias por bajar el promedio de edad de esta cabina. De edad de los invitados, sí, claro. Nos bajó como 20 años. Exacto, está buenísimo. Está con nosotros Manuel Esquivel. Él es un chico universitario, estudia finanzas cuantitativas y nos va a hablar de ingresos e inversiones de universitarios. Manuel, mil gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio para poderles platicar un poquito. Les voy a platicar más bien lo que yo hago personalmente para poder hacer, tener unos ingresos yo al estar en la universidad para poder invertir mi dinero y no dejarlo abajo del colchón como mucha gente lo hace, ¿no? Genial. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y nos gusta siempre empezar de la misma manera, bueno, decir el tema, porque si no lo digo, si no lo digo, luego Gaby me dice, espérate, espérate, el tema, el tema. Hay que regresar, hay que regresar. Entonces, decir el tema y después darle a nuestro invitado la presentación de una, no, no la presentación, la oportunidad de una autopresentación para que digas lo que quieras y calles lo que quieras. Perfecto. Menos si tienes novia porque te va a estar oyendo. Eso lo podrías ocultar. Así es de que, ¿quién es Manuel Esquivel en tus propias palabras? Bueno, me presento para todos los que nos están escuchando. Yo soy Manuel Esquivel, tengo 21 años, estoy en cuarto semestre de la carrera de finanzas cuantitativas en la Universidad Panamericana. Es una carrera que me ha permitido yo poderme acercar más al tema que les vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué más les puedo platicar a mí? Soy un apasionado por las finanzas, por la educación, poder compartir los conocimientos que se me dan mis papás, mis maestros, mi universidad, incluso mis amigos. Más adelante les voy a platicar qué importante es que puedas platicar sobre todos estos temas con tus amigos, que lo puedas compartir, porque no todo el mundo tiene esta cultura y no todo el mundo tiene estas ganas como de compartir ese conocimiento. Y bueno, ese sería Manuel a grandes rasgos. Oye, Manuel, justo ahorita que decías esta parte que te gusta mucho aprender, toda la parte de educación, conocimiento, se me hace fabuloso y la vez pasada que estuviste aquí en el programa, nos queda claro que eso es parte de tu ser, de parte de tu esencia, las ganas de aprender y de fomentar que todo mundo aprenda. Pero también, como bien dices, se me hace muy difícil que todo mundo llegue a ese punto y que todo mundo esté a ese nivel. No sé si a lo mejor en ciertas carreras o a lo mejor no al principio, a lo mejor ya en semestres más avanzados, platican de todo esto, platican de sus finanzas, platican de aprender más de todo. Mira, yo creo que ya depende muchísimo del grupo de personas que te encuentres, pues, literalmente en el camino de tu vida, ¿no? Este, yo antes de entrar a la universidad, pues, obviamente yo tengo un papá que es totalmente financiero y, pues, desde chico empecé a tener esa cercanía con las finanzas, el cuidar tu dinero, este, administrar tu dinero, darle un valor al dinero que mucha gente no se lo da y, pues, por eso, este, es complicado. Después me llego a, a, llego a la universidad y, pues, me encuentro con 22 grandes personas que, pues, tienen una mentalidad muy parecida a la mía, que les gusta compartir qué ellos hacen con su dinero y viceversa. A mí me encanta platicarles, mira, tengo esta forma de invertir, ¿cómo lo estás haciendo tú? Y, pues, yo creo que ese intercambio, precisamente, es lo que enriquece más, este, justo conocimiento, uno, y dos, pues, tu bolsillo, ¿no? Al final del día, este, de tener más herramientas, tener más fundamentos para tú poder hacer una inversión, este, para tú poder, eh, hacer que tu dinero trabaje, pues, es totalmente, sí, correcto, es totalmente positivo para ti y, pues, sí, afortunadamente en el camino me pude encontrar gente con los mismos intereses y con ideas grandiosas que, no me adelanto, ahorita se los voy a compartir. Sí, 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 no, 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 vamos, genial. El año pasado que viniste es porque tenías un proyecto muy lindo que empezaste en preparatoria que se llamaba Foro MX, en donde juntabas a todos los amigos que se dejaran y llevabas a un experto a hablar de un cierto tema generalmente financiero. Sí. Sin embargo, el tiempo de un universitario es fuerte, ¿verdad? Sí, mira, los tiempos cambian, obviamente, los intereses también, este, va, varias de las personas que estaban en este equipo de trabajo, pues, se fueron yendo a distintas carreras, a distintos enfoques y la verdad es que, eh, no es que pasara a segundo plano el, el, el proyecto que teníamos Foro MX, pero, pues, no le podíamos dar el tiempo necesario, eh, lo, pues, lo bonito de eso era que salían las cosas bien. Claro. Y, pues, obviamente, si no podríamos darle el 100%, pues, tuvimos que posponerlo, ponerlo en pausa, seguir con lo que estamos ahorita, también juntar conocimiento. Ajá. Y, pues, más adelante retomarlo, ya sea en el mismo formato que, que está o cambiarlo para poder. Innovar. Exacto, sí, seguir, seguir modificando la forma de transmitir ese conocimiento que, pues, tanto nos gusta a nosotros, este, como, como conjunto, como equipo, como Foro MX. Eres un amante de la educación. Sí. ¿Por qué? Totalmente. Eh, creo que es, eh, la fuente y la solución de todos los problemas que tenemos. O sea, creo que si los mexicanos tuvieran una mejor educación en todos los ámbitos, no sé, no solo estoy hablando del tema financiero en todos los ámbitos, pues, sin duda se tomarían mejores decisiones en este país, sin duda habría mucho más riqueza en el sentido que la gente cuidaría más su dinero. Este, tendríamos, eh, eh, personas que tendrían esa intención de seguir estudiando, seguir preparándose, seguir superándose y seguir creciendo, que, pues, también eso es importante, por eso es tan importante la educación. Pero, pues, mucha gente no ha encontrado su vocación, mucha gente no ha encontrado algo que realmente lo apasione y, pues, obviamente, a nosotros acercarnos y poder platicar con ellos, este, pues, podemos motivarlos de cierta forma que, uno, este, estudien, se preparen, crezcan, aprendan, y dos, a que se unan a nosotros, a esta lucha que tenemos nosotros como jóvenes, que siento que también es importante poner nuestro granito de arena, a pesar de que seamos jóvenes, de que no tengamos toda la experiencia, pero que se nos una más gente a que podamos, este, llenar de educación este país, e informar a la gente y, pues, sacar adelante y poder apoyar a la mayor cantidad de gente posible. Oye, Manoli, y aquí, me encanta cómo hablas, la verdad, de esa parte de ser incluyente y de jalar más gente y que todos vayan sobre la misma o con la misma finalidad. Se me hace fabuloso, lo aplaudo, la verdad es impresionante. Pero, ¿cómo empezar para conseguir, no nada más, los conocimientos y el aprendizaje? Tiene que ser con cierta calidad, no te puedes confiar nada más de cualquier cosa. Pues, ¿por dónde empiezas? ¿Dónde empiezas a obtener tú todo este aprendizaje que tienes ahorita para lo que nos vas a platicar? Nada más redes sociales, investigas, platícanos un poco de dónde viene el origen de todo esto para que tú puedas aprender tanto. Mira, yo creo que todo parte de la curiosidad, ¿no? Las ganas de aprender, las ganas de trascender, las ganas de buscar eso que te está haciendo falta, ¿no? Creo que es algo que me ha caracterizado desde chiquito y, pues, afortunadamente he tenido las herramientas para yo poder resolver todas estas dudas, ¿no? Empezando por la idea de qué quiero hacer yo con mi dinero, dónde quiero ir a estudiar, a qué me quiero dedicar, qué amigos quiero tener. ¿Cuáles son mis objetivos? O sea, todas esas preguntas que te tienes que ir resolviendo en el camino a edades tempranas que son difíciles de contestar. O sea, no les estoy diciendo que va a ser algo muy sencillo, pero partiendo de esa curiosidad de hacer esas preguntas que son incómodas, que a muchísima gente no le gusta hacerlas o las evita o las pone a un lado, hay que hacerlas, hay que investigarlas y hay que preguntar. Yo creo que una de las cosas por las que he aprendido tanto en este corto tiempo es porque, pues, me he acercado a las personas indicadas. Me he acercado a las personas indicadas porque he tenido la inquietud de buscar a las personas correctas, ¿no? También podría ir con cualquier persona y preguntar sobre cualquier tema. Entonces, pues, yo creo que parte de la curiosidad y parte mucho también de las ganas que tú tengas de lograr lo que te propones, ¿no? Y, obviamente, tener claro el objetivo porque si no tienes claro el objetivo, pues, realmente va a ser muy complicado que puedas llegar a él. Exacto. Es como irte a Acapulco por la carretera a Querétaro. Correcto. Sí. En sentido contrario. Exacto. Además, Manuel, me encanta porque a veces los profesores sentimos que los alumnos no tienen tanto deseo de aprender. Entonces, cuando se junta el que quiere enseñar con el que quiere aprender es maravilloso. Me encanta. Y esa información, como bien dices, te lleva a tomar mejores decisiones y la mejor toma de decisiones, en opinión de Gaby mío aquí en La Jugada Financiera, es que te lleva a una mejor calidad de vida. Correcto. Y eso es lo que quisiéramos. Totalmente de acuerdo. Pues, entremos al tema. Sí, a ver, empezamos. Ingresos e inversiones de universitarios. Correcto. ¿De dónde obtiene ingresos un universitario? Normalmente. ¿Qué es un ingreso? ¿Viste cómo me quedé callada por te lo iba a decir? Dije, espera, espérate. Oí el suspiro de Gaby y dije, no, algo me faltó. La conozco, la conozco. Tenía que preguntar, Nelly. Exacto, definición. ¿Cómo defines un ingreso? Bueno, yo definiría un ingreso como aquello que se te da cambio por realizar algún trabajo o una actividad. No precisamente tiene que ser una remuneración económica. Puede ser cualquier cosa que sea a cambio. Pero, pues, en este caso estaremos hablando de una remuneración económica a cambio de un trabajo o una actividad que hayas realizado. ¿Cómo puede ser buen hijo? Porque el principal ingreso generalmente viene de los papás, ¿no? ¿Cómo? Este sale por el placer de ser, nada más por ser yo mismo. Entonces, ingreso es aquello que recibes. Y bien lo dices. Puede que sea dinero, puede que no sea dinero. Puedes recibir cualquier otras cosas. Sí, 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 totalmente. Ahora viene lo importante. Como era el paso que iba a decir Nelly. Primero, es que aquí hay dos partes. Primero. ¿Qué ingresos puede recibir un joven universitario? Y la otra parte, ¿de dónde? Exacto. Entonces, primero, si quieres, hablemos qué puede recibir un joven universitario. Mira, vamos a empezar por la parte más importante. Y luego ya me voy a centrar en las cuatro ideas de los ingresos que tengo preparados para ustedes. Pero vamos a hacer un disclaimer importantísimo al inicio. Y, bueno, vamos a empezar por el ahorro. Este, el ahorro, siendo un joven, yo creo que es tu primera fuente de ingreso. Este, al final del día recibimos algunas personas dinero de nuestros papás, algún tío, algún regalo que nos puedan haber dado. No precisamente físico, sino dinero. Y, pues, muchas veces no sabemos qué hacer con ese dinero. Y, muchas veces, ¿qué hacemos? Nos quema en las manos. Y lo queremos gastar. Y lo queremos gastar. Los famosos gastos hormiga que hacemos todos los mexicanos, que es donde se nos van todos nuestros ingresos. Entonces, quisiera empezar por esa parte de que tenemos que ahorrar, tenemos que cuidar el dinero que estamos recibiendo. Y, bueno, pues, más adelante les platico cómo podemos hacer que ese dinero trabaje. Exacto. Y luego, vámonos a las cinco ideas que tengo para ustedes para generar ingresos. Ok, exacto. Bueno, vámonos con la primera, ¿no? Este, bueno, sabemos que estamos en una edad universitaria donde probablemente no tenemos un trabajo todavía. Donde estamos recibiendo un pequeño ingreso mensual que nos podrían dar nuestros papás o por alguna cosa que estemos haciendo, ¿no? Este, y aparte de eso, pues, bueno, yo he tenido varios buenos ejemplos a lo largo de mi vida. Y, bueno, yo tengo amigos desde que, desde pequeños que vamos con la primera idea, que venden productos. Todo, todo. Venden todo. Yo tengo amigos que desde chiquitos compraban dulces, se iban a la escuela. Y los compraban a cinco, los vendían a siete, y así se iban. Y era vender, vender, vender. ¿Sabes qué? Ya no me dejaron vender dulces, vendemos lo que sigue. Entonces, yo creo que este es muy importante que encontremos eso que podamos vender, acercarnos con nuestros amigos. Y empezar a generar un poquito de dinero, darnos cuenta cuánto nos cuesta hacer las cosas. Y cómo puedo hacer yo que eso trabaje. Que ese dinero que ya invertí en un producto, lo pueda vender y me pueda dar algo a cambio. ¿No? Y yo creo que será una de las principales ideas, ¿no? Este, obviamente, este, esto los papás me lo van a agradecer. Pero nos vamos con la número dos. A ver, espera, espera, espera. No, 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 si hay mucho que platicar, querido Manuel. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que de los, que de las primeras ideas es vender, ¿no? Entonces está la niña que hace sus brownies y los vende en la universidad, los dulces, etcétera. Entonces, ¿tendrías que cuidar lo que vendes? ¿Tendrías que fijarte en el bien social o eso no importaría? No, totalmente. Creo que tienes que buscar algo que realmente, uno que te quieran comprar, ¿no? Creo que es lo más importante. Sí, bueno, primero que haya demanda. Que haya demanda. Y sí, sí tienes que cuidar en cierta forma el producto, qué calidad estás dando, este, evidentemente que no pueda afectar o dañar a alguien. Creo que es muy importante y es ahí donde está, pues, tu cuidado moral hacia los demás de lo que tú estás vendiendo como producto. Y, pues, sí, ser un poquito consciente de, ok, qué resultado podría tener el vender, ese tipo de objeto, cosa que quieras vender, ¿no? Sí, si hay que ser consciente de eso, bueno, sería mi recomendación. Pero, pues, en realidad puedes comenzar con cosas muy básicas que, pues, no tendrían por qué hacerle daño a nadie. Ok, perfecto. Buenísimo. Y, a ver, y en esa parte de la venta también, este, nos ha tocado ver en diferentes lugares y en algún momento chavos que vendían todo y que de repente hasta tarjeta de crédito y débito aceptaban, etcétera, que ha llegado a una modernización impresionante. Sí, 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 sí. Es millonario, no te estoy pidiendo que tengas muchísimo dinero, simplemente es esta pequeña cantidad de dinero que sí sea significante y que se pueda invertir, ¿no? Que se pueda, que pueda tener un buen resultado. Entonces, yo creo que tenemos que partir de algo. Tenemos que partir de ese poquito dinero que tenemos, crecerlo y después ya seguir escalando, seguir creciendo, ir tomando nuevos métodos, nuevas metas, nuevas formas y ir alcanzando, pues, obviamente, el mayor nivel de dinero que tú puedas generar. Obviamente, suena ambicioso decir que solo queremos dinero aquí, pero va muchísimo más allá. Es algo personal, tener un ahorro personal, tener un dinero guardado para cualquier emergencia, que parece que somos jóvenes, pero al final del día se nos presentan en el camino. Así es, definitivamente. Y antes de ir a la segunda idea, vamos a corte. Vamos a corte. Jugadores, ya estamos de regreso. Aquí seguimos con Manuel Esquivel hablando de ingresos e inversiones para universitarios. Nelly, el primer bloque estuvo muy bueno. Muy bueno. Primero porque nos definiste ingresos como el dinero que reciben por algo que hacen, aunque muchas veces en el caso de los universitarios, su primer fuente serían los papás. Y luego nos empezaste, nos quieres dar cinco consejos. Nos diste el primero, que es el típico chiquilín que vende todo. Vende todo. Y siempre, pues, hay que tratar de cuidar lo que vendes, ¿no? A mí, los chicos de secundaria que tienen un súper negocio de babes, no me encantan. No, a mí tampoco. Sí, no, que además tampoco deberían por la edad. Sí, no todo es el dinero. Te ayuda mucho para estar bien, pero yo creo que siempre hay como algo que fijarse detrás, ¿no? Que sea algo en pro de la sociedad. No, y qué tanto afectarías en algún momento la salud, este, no sé, algo de conciencia social, ¿no? Así es. Segunda idea. Segunda idea. Bueno, también seguramente mucha gente se los ha platicado, pero básicamente dar asesorías. Ah, muy bueno. Creo que cada uno de nosotros tenemos, pues, ciertas habilidades, este, tenemos materias en las que somos más fuertes, este, entendemos algunos temas de mejor manera. Y, pues, ahí lo podemos ver por dos partes. Una parte es compartir tu conocimiento, que eso es padrísimo, poder acercarte con alguien que, pues, tal vez no entiende ese tema y tú puedas acercarte y poderle transmitir lo que tú entendiste, lo que tú sabes, tus conocimientos. Y, obviamente, pues, poder tener una remuneración por haber adquirido ese conocimiento de la manera correcta y, obviamente, por compartirlo, ¿no? Este, creo que es importante que compartamos ese conocimiento y, obviamente, si podemos sacar un beneficio de aquello, pues, está, es totalmente correcto, ¿no? Estás hablando de asesorías de materias de escuela. O sea, el chico de prepa que da clases de matemáticas a los de secundaria o el chico de universidad también que da clases, no sé, de química, de las materias como más complicadillas. Pero también podría ser si tocas un instrumento, si juegas un deporte, o sea, dar clases de tenis o dar clases de piano o dar clases de guitarra. Sí, mi recomendación es busca algo en lo que seas bueno. Algo que, y aparte, algo que tú disfrutes como persona, ¿no? Algo que sí te gusta, precisamente, tocar el piano, busca dar clases de piano, que te guste, que lo disfrutes y busca algo en lo que realmente tú creas que eres bueno. Puede ser en cualquier ámbito, puede ser académico, puede ser social, inclusive, musical, deportes, tecnología. Sabes que soy buenísimo programando en Excel y voy a buscar a los alumnos del primer semestre de finanzas y vamos a enseñarles un curso de Excel. Todo eso yo creo que suma, aporta y, obviamente, como a ti como individuo, también. No, y además aquí a lo mejor podría ser también, ahorita que hacías tecnología, se me ocurrió a lo mejor con adultos no tan contemporáneos, más mayores. Por ejemplo, toda esta parte de cómo manejar un celular, que hay veces en que los viejitos, la verdad, no saben y explicar es tal cual, a ver, quieres grabar un video, algo tan sencillo. Y a lo mejor sí tienes gente a quien le puedes dar una clase, ya sea tíos, abuelos, no sé, puede ser más allá de lo que tú piensas que es tu ámbito escolar, ¿no? Y luego yo creo que terminas aprendiendo más. Sí, claro. Cuando enseñas. Sí, con la práctica creo que es donde sellas todos los conocimientos y, pues, obviamente, es, digamos, no es un arma doble filo, pero sí es un beneficio de dos lados, ¿no? Exacto, y es un refuerzo para ti también, la verdad es que cuando tú le explicas a alguien, debes tener el conocimiento muy digerido para poderlo hacer muy práctico y muy sencillo para la persona que le estás explicando, ¿no? También. Sí, totalmente, tienes que tenerlo presente, tienes que tenerlo fresco y, obviamente, pues, este, poderlo transmitir de la manera correcta. Oye, Manuel, y aquí hay una pregunta, ¿cómo saber cuánto cobrar? ¿En qué te fijas para saber cuánto debo cobrar para estas clases o para estas asesorías? Mira, como universitario, yo te recomendaría que vayas y preguntes a tal vez un estudio de mercado de cómo es que personas parecidas a ti que dan clases de cosas parecidas a ti pudieran cobrar. Obviamente, al ser alguien nuevo, alguien que no ha estado tanto tiempo durante ese ámbito, pues, a lo mejor deberías de cobrar distinto y con el paso del tiempo, cuando te vaya conociendo más la gente, pues, a lo mejor modificar ese precio, ¿no? Pero, pues, yo no tendría otra recomendación más que vayas, preguntes y, pues, con el tiempo te darás cuenta que es el precio justo. Obviamente, la gente te va a pagar lo que está dispuesta a pagar. También, exacto. Y, pues, tú también vas a cobrar lo que estás dispuesto a cobrar. Tampoco vas a dar clases por menos de tanto, ni ellos van a tomar clases pagando más de tanto, ¿no? Exacto. Entonces, pues, yo creo que sí te recomendaría que antes investigues, preguntes y te informes cómo está ese mercado, digamos, ¿no? Claro, por supuesto. Tercer idea. Tercer idea. Mira, aquí creo que es una de las partes que más me han ayudado a mí personalmente y es ayudarle a tus papás en el trabajo o en las finanzas en casa, ¿no? Creo que es una de las cosas que más me han impulsado a yo poder llevar, pues, una administración correcta de mi dinero. Yo estuve trabajando un rato con mi papá. Este, ¿de qué me sirvió? Uno, darme cuenta si realmente me gustaban las finanzas, si lo que estaba, donde estaba trabajando mi papá, este, qué era lo que realmente hacía. Poder llegar a entender eso. Y, obviamente, pues, recibir una paga mínima porque, pues, obviamente no tenemos todavía los conocimientos para poder hacer el trabajo al 100% con un pasante, por ejemplo. Pero al final del día te das, es padre poder darte una empapada de lo que hace tu papá, de lo que hace tu mamá, de lo que hace algún conocido que esté trabajando. Este, y, pues, ayudarles a ellos también, obviamente, es gratificante porque sabes de dónde viene el dinero. Y, pues, obviamente le das un valor al dinero que no, tal vez antes no lo tenías, ¿no? Claro, por supuesto. Sobre todo si un papá tiene un negocio propio, sería genial que fuera involucrando a sus hijos. Pero también aquí lo importante se me hace es que ganas mucho en experiencia, a lo mejor mucho más que en sueldo, por un lado. Y, por otro lado, también, híjole, te pagan por echar a perder. La verdad, a esa edad estás echando a perder tanto porque puedes regarla y sabes que tu responsabilidad a lo mejor no va a ser tan grave ese error como podría ser en otra situación. Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades. Sí, creo que vale mucho la pena. Sí, es una oportunidad precisamente para que vayas, te equivoques, aprendas. Y yo lo veo más por el lado de, veas si realmente te gusta, ¿no? Te gusta. Porque yo lo que le recomiendo a cualquier joven, yo me lo repito todos los días, es que si no estás feliz donde estás trabajando, si no estás feliz con lo que estás haciendo, pues, creo que no es el lugar indicado, a pesar de que te paguen mucho, a pesar de que te paguen poco, ¿no? Exacto. Oye, pero a ver, aquí hay algo que a mí me salta un poco. Yo entiendo esta parte de, no te gusta, no tienes la necesidad, bueno, no sé, a lo mejor tienes la necesidad económica de aguantar, pues, pero también hay veces en que la parte del trabajo que no les gusta es la presión y hay épocas en todos los trabajos donde van a tener mucha presión y entonces tienen que saber lidiar con esa presión, manejarla y seguir adelante. Que a lo mejor esos ratos de presión no los vas a tener todo el tiempo y que si en algún momento dices, sabes qué, tengo que dejar de trabajar, pues sí, pero no es lo mismo buscar trabajo teniendo que buscar trabajo no teniendo, porque además si renuncias a lo mejor por en ese momento estar en un, pasando una mala etapa en tu trabajo porque estás de malas, porque te peleaste con el jefe, lo que tú me digas, a lo mejor vale la pena tomar un respiro, darte tiempo y no tomar decisiones impulsivas todavía, no sé, a lo mejor Manuel es muy de mi generación ese pensamiento, perdón. No, yo sí pienso que tiene que ser directamente proporcional esa frustración que tal vez puedes tener a lo tanto que te gusta ese trabajo. O sea, yo creo que tú sí puedes entender como persona que tal vez no es el momento donde estás más feliz en tu trabajo, si hay momentos de frustración, pero siento que tienes que darte cuenta antes de poder tomar cualquier decisión, qué tanto disfrutas ese trabajo, qué tanto te gusta lo que estás haciendo, qué tan bueno eres haciendo eso que haces y a partir de ahí empezar a tomar una decisión. Creo que, bueno, desde el punto de vista de los jóvenes, yo creo que sí, tu calidad, digamos, de vida laboral, sí es más importante que lo que te puedan pagar en cualquier lugar. Aunque a veces se abusa. A veces, sí, a veces se abusa. A veces se abusa. Entonces, tampoco que abusen tanto de los jovencillos y que les paguen 10 pesos la hora o 12 pesos la hora, ¿no? No, 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 no. Como a veces, bueno, en el caso de una de mis hijas en un curso de verano, cuando hicimos la cuenta por hora, de verdad, creo que eran 13 pesos la hora, le dije, ¿cómo? No, no, no lo vale. No, no lo vale tampoco. No, y yo estoy de acuerdo. A ver, yo estoy de acuerdo que tú tienes que valorar tu trabajo, tienes que valorar tu esfuerzo, porque a lo mejor no todo el mundo lo valora igual. Y que sabes a lo que vas y que debes estar contento en lo que haces, Manuel. Totalmente de acuerdo, pero sí creo yo que hay veces en que somos muy impulsivos y que hay veces en que tenemos que darnos ese respiro, darnos tiempo para pensar y meditar cuál es el siguiente paso antes de tomar una decisión impulsiva de mañana renuncio, renuncio. Y al otro día, Chin, es que no era tan malo y a lo mejor me debió haber esperado para tener un trabajo porque sí necesitaba el dinero. Entonces, yo a lo que voy es eso. Yo no digo que sean mártires y sufran y que la pasen mal, porque de eso no se trata la vida. La vida es para ser felices, pero sí creo yo que hay veces en que hay que tener un poco de paciencia y tiempo, y tiempo para uno, para pensar y para analizar qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. A lo mejor, a ver, insisto, es edad, lo mío es edad. No, por lo menos dejar pasar una noche cuando estás a punto de renunciar, cuando estás a punto de claudicar en algo, por lo menos dejar pasar la noche. Sí, porque luego vas a tomar otras decisiones que a lo mejor no sean las mejores, yo creo. A ver, Manu, el siguiente, ese trabajo con un familiar me agradó. Bueno, tengo otra idea que, bueno, obviamente somos estudiantes, estudiamos toda la semana, hacemos tareas toda la semana y pues obviamente no nos queda otra opción más que trabajar los fines de semana. Buscar un trabajo de fin de semana o, juntándolo a esto, un trabajo de verano. Muy bien, muy bien. Buscar, pues en esos pequeños ratos libres donde normalmente no estamos haciendo nada, que queremos tener un descanso que al final del día no necesitamos, pues buscar esos pequeños espacios para poder ganar una pequeña cantidad de dinero. Yo tengo varios amigos que el fin de semana trabajaban en algún restaurante y con lo que ganaban de propinas, pues ya hacían sus inversiones o podían comprar algo para vender. Entonces sí es importante y tener como un trabajo formal, ¿no? Tener esa idea de si me va a costar el dinero, tengo que ir, tengo que hacer un buen trabajo y pues obviamente eso me va a dar frutos en el futuro, ¿no? En el verano también tengo muchos amigos que trabajan en campamentos. Muy buenos, sí. Este, trabajan en cursos de verano, se vuelven coach de fútbol, se van a acampar con un grupo, se metan a los scouts, o sea, hay muchísimas opciones que obviamente no te dejan fuera tus vacaciones, puedes seguir disfrutando de ellas, pero pues al final del día te van a dar una remuneración económica. Me encanta. Y muy buenas opciones. Exacto. ¿Y quinto? Y quinto, bueno, estamos en la era digital, estamos en un mundo moderno donde las redes sociales mandan y pues obviamente como jóvenes tenemos también la capacidad y vuelvo a lo mismo, vendamos cosas, este, vamos a buscar oportunidades en internet, este, creo que tenemos las herramientas necesarias como jóvenes y hacer exactamente lo mismo que buscar algo en internet que lo podamos encontrar barato, un producto que sea de innovación, algo que te haya llamado la atención, traerlo a México, este, hay muchísimas páginas, este, como Alibaba que te permite comprar cosas muy baratas y ya traerlas a México por mayoreo y venderla, ¿no? Entonces puede ser una muy buena opción y pues nosotros que dominamos todas estas tecnologías, pues poder aprovechar esa plataforma que tenemos nosotros, ese conocimiento que tenemos que nosotros, que tenemos nosotros y poder, este, transmitirlo, compartirlo. Bueno, me gusta, pero otra vez, si hay que investigar, porque a lo mejor hay que investigar de la importación, de los impuestos, de la empresa, de cómo darte de alta, de cómo pagar, no hay que dejar de investigar. Totalmente, no, no, todo parte de, desde estar bien informado, todo parte de estar. Sí, eso, eso, todo parte de estar. Desde preguntar y tener los fundamentos para poder hacerlo, si no, no te lo recomendaría. Por eso es que en las universidades, aunque la carrera sea, por ejemplo, finanzas, pues siempre tienen que dar algo de, de materias necesarias, como puede ser el derecho, como puede ser, como constituirte, sociedades, que a veces crees que no van muy relacionadas con tu carrera, pero a la hora de poner un negocio, pues resulta que sí. Sí, totalmente, son, al principio no lo entiendes, pero con el paso del tiempo te vas entrando al mundo real y obviamente. Y con él le debió haber puesto más atención. Exacto, y te complementan al final del día, ¿no? Ah, claro, muchísimo. Al final del día te hacen, pues, una persona con más conocimientos, entonces, pues, yo les recomendaría que pongan atención en todo lo que les dicen. Oye. Si no les puedes arrepiente. Exacto, a ver, rapidísimo, nada más, este, ¿qué piensas de esta? Me han salido varias veces que hay encuestas, que puedes resolver encuestas en línea y te pagan por hacer encuestas. ¿Has visto eso? Sí, sí lo he visto. Hay muchas opciones. Sí, a ver, platícanos un poco, porque yo, la verdad, me han aparecido mucho en redes y yo decía, ¿qué tan atractivo será para jóvenes, por ejemplo, esa parte? Yo sé que pagan muy poco, ¿no? Sí, mira, realmente, o sea, sí me han llegado bastantes promociones de ese estilo. Existen unas plataformas donde escuchas música y si escuchas la canción completa te dan cierto dinero. Este, existen plataformas donde ves cortometrajes y si ves el cortometraje completo y haces un review, te dan cierto dinero. Este, y así existen encuestas, este, muchas personas lo utilizan como para hacer una tesis o algo por el estilo, entonces buscan a su población objetivo, mandan ese tipo de encuestas y te dicen, te doy 50 centavos de dólar porque contestes esta encuesta. La verdad es que yo no lo recomendaría, o sea, siento que no es directamente proporcional el tiempo que se invierte en este tipo de instrumentos con lo que podrías hacer de otra forma, generar dinero de otra forma, siento que totalmente te quita el tiempo, pero obviamente ya lo dejamos sujeto a lo que cada persona quiera hacer. Oye, pero qué bueno que lo mencionas así, la verdad es que tenía duda y... Porque una vez también alguien vino a platicarnos de lo del Mystery Shopper, que justamente era este que iba de incógnita a algún restaurante o alguna heladería o algún lugar y daba su opinión de cómo lo trataron sin que nadie supiera que estaba yendo a hacer un... Hay un... Iba a decir research en inglés, pero una investigación. ¿Y qué creen, jugadores? Se nos fue rapidísimo, no tardamos nada, nadita, y regresamos con Manuel. Jugadores, ya estamos aquí de regreso con Manuel Esquivel. Manuel, antes de que se nos vaya, porque este va a ser buenísimo, el cierre del bloque. Se viene a lo bueno. Sí, pero necesitamos redes. ¿Dónde te pueden encontrar antes de que se nos vaya el tiempo? Me pueden encontrar en Instagram como Manuel... Manu Esquivel V. También me pueden encontrar en Twitter con las mismas redes sociales. O Manuel Esquivel Vila en LinkedIn. Ahí tengo pues ya publicado más del trabajo que he hecho. cómo me he estado preparando durante estos años. Y pues obviamente, si quieren conectar ahí, estamos totalmente disponibles para cualquier pregunta que puedan tener en el futuro. Mil gracias, Manuel. Ahora sí. No dijo de novia, ¿eh? Chequen, chicas. No hay, no hay. Uy, ya ves, ya abrió la puerta. Ahí ya tienen el Instagram, chicas. Ya siguen. Niñaso. Sí, vale la pena. Chicos universitarios, tienen ingreso. Logran vender algo o dar clases o trabajar con sus papás o curso de verano o, este, alguna oportunidad en internet y obtienen un buen dinerito. Ajá. Lo dejan debajo del colchón o lo invierten. ¿Qué hacen con él? Sí, bueno, vamos, vamos a empezar por la parte de que todo lo que va a decir a partir de ahora son meramente recomendaciones. Son cosas y opiniones que yo tengo sobre ciertas plataformas. Son cosas que yo he hecho como joven, que han hecho mis amigos en estas prácticas que hemos tenido. Entonces, empecemos por ahí y nos podemos ir por la primera opción, ¿no? A ver, venga. Este, bueno, nos vamos con la primera opción que son los CETES, ¿no? Ajá, muy bien. Este, bueno, los CETES son, para los que no saben, son deuda que emite el gobierno. Ajá. Son instrumentos de interés simple y, este, ¿qué tienen de bueno los CETES? Es que casi siempre, bueno, siempre van por encima de la inflación. Sí. La inflación es este fenómeno que hace que tu dinero pierda poder adquisitivo, este, dentro de lo que puedes comprar. Ahí pasó el tiempo. Ahí pasó el tiempo. Y, bueno, los CETES se evalúan con una tasa de interés. Ajá. Y, pues, esta tasa de interés normalmente va por encima de la inflación. ¿Qué hace esto? Que, pues, tu dinero en el tiempo no pierda su valor. A lo mejor, realmente los CETES te dan poco rendimiento, este, si somos sinceros, te dan buenas tasas, pero poco rendimiento. Pero, pues, son un muy buen instrumento a largo plazo. Y, este, obviamente, en momentos de incertidumbre donde la economía se mueve tan rápido, pues, a lo mejor sí sería bueno invertir en CETES a 28 días o algo a más corto plazo que te permita poder estar reinvirtiendo ese dinero con las nuevas tasas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos un CETES a 10 años y la tasa sigue aumentando, pues, al final del día vamos a perder dinero, ¿no? Claro. Creo que es una muy buena oportunidad lo que estamos viendo ahorita en un futuro cuando veamos que las tasas empiezan a bajar, invertir a un plazo mucho más largo y, pues, tener un rendimiento mucho, este, mucho mejor, sí. Claro. Bueno, rápidísimo, Manuel. ¿Y este, cualquiera puede invertir en CETES? A eso voy. Ok, venga. Lo bonito de los CETES es que realmente necesitas muy poco dinero para invertir. Este, puedes empezar inclusive con 100 pesos mexicanos. Perfecto, sí. Y, este, obviamente, pues, lo metes, bueno, necesitas una cuenta de débito, este, personal, tú metes ahí una cuenta clave donde haces una transferencia SPAY de tu cuenta de débito a la página de los CETES. Tú emites una orden para comprar los CETES, eliges a cuánto, a qué plazo lo quieres y ahí te muestra la tasa. Inclusive, te das un cálculo de cuánto va a hacer tu ganancia esperada y, pues, así es más o menos cómo funcionan los CETES. Entonces, obviamente, se los repito, no se van a hacer millonarios de un día para otro. Esos 100 pesos no se van a convertir en 200 mil en dos días. Pero, con el paso del tiempo y si nosotros sabemos cómo ir invirtiendo, obviamente, es importantísimo que no solo lo dejemos en esos 100 pesos, sino que esos 100 más los intereses que ya nos dieron, poderle meter un poquito más del dinero que seguimos trabajando para que, obviamente, haga ese efecto multiplicador y tengamos más dinero en el corto plazo. Porque es el ahorro del que empezaste hablando. Correcto. Me agrada porque todo el mundo puede y hasta los que son más adversos al riesgo pueden meter en CETES. Correcto. Y luego, ¿con qué seguimos, Manuel? Seguimos con nuestra segunda opción que, bueno, creo que es algo que todos los jóvenes deberíamos de tener, pero ya, o sea, es momento de hacerlos, momento de invertir y estoy hablando de la aplicación de GBM. Es Grupo Bursátil Mexicano. Aquí tenemos tres opciones. Tenemos el área Smart Cash. Tenemos el área donde puedas hacer tus inversiones personales en acciones, en ETFs, en fibras, en fondos, en lo que tú quieras. Y tenemos también un área de Wealth Management. Les voy a explicar las tres de volada. La primera parte en Smart Cash lo que se hace es que tú metes tu dinero y la computadora, dependiendo del riesgo que tú quieras adquirir como persona, es las inversiones, el tipo de inversiones que te van a dar. Obviamente te asignan una tasa anual y con eso tú puedes calcular más o menos cuánto rendimiento vas a tener anualmente. Obviamente, entre más dinero tú le metas a la aplicación, la aplicación te va a dar una mejor tasa. Claro. Porque, pues, obviamente ellos utilizan ese dinero para invertirlo. Más tiempo, más dinero y más, son tres cosas, ¿no? Para obtener más rendimiento. Mira, en el área de Smart Cash realmente lo que necesitas es más dinero. En el Wealth Management ahorita te voy a explicar por qué sí el plazo importa. Pero en el área de Smart Cash lo único que necesitas es seguir metiendo dinero porque aquí es interés compuesto. Entonces, igualmente hace el efecto multiplicador y, obviamente, entre más dinero tengas compuesto con tu tasa, pues vas a tener un mejor rendimiento en el tiempo. Una persona de ahí de GBM en algún momento platicando todo esto de inversión nos decía que esta parte de Smart Cash es como si fuera tu cuenta bancaria. De inversión. De inversión normal de un banco y que ahí es donde, si tú no mueves el dinero para invertirlo a cualquiera de las otras áreas en inversión personal o en Wealth Management, entonces ahí es donde se te va a ir multiplicando y vas a tener un rendimiento de todas formas, ¿no? Qué diferencia, qué gran diferencia. De hecho, iba a llegar también a las cuentas de inversión de tarjetas de débito, pero qué diferencia tiene una y la otra que realmente este tipo de aplicaciones te dan mejores tasas que un banco. Sí, hay que empezarse a fijar en esos tipos de indicadores y no solo decir, ah, ahí mi dinero se multiplica, ahí lo voy a dejar, ¿no? Empezar a comparar distintas aplicaciones, inclusive traigo más aplicaciones ahorita que les voy a explicar. Ah, buenísimo, bueno. Para que vayan dándose cuenta de qué tasas te van ofreciendo cada uno de ellos y qué importante es poner atención. Sí, y otra vez es investigar y comparar. Correcto, correcto, todo el tiempo. Siempre. Bueno, nos vamos, puedes invertir en la bolsa, que obviamente es importante que se informen bien, obviamente el riesgo aumenta, yo sí les recomendaría que tomen cursos para poder invertir. Están en edad, son jóvenes, están en edad de invertir en la bolsa, de equivocarse, obviamente pues tengan cuidado con cuánto dinero que están dispuestos a perder, pero pues yo creo que es una buena oportunidad para que vayas comenzando a meterte a ese mundo y que te da muy buenos rendimientos. No sean ambiciosos, obviamente, no sean ambiciosos porque no te vas a volver, lo repito, millonario un día para otro, pero sí tienes buenos rendimientos. Aquí les voy a hacer dos recomendaciones para poder entrar a la bolsa. Uno es GBM Academy, que pues obviamente dan cursos gratis, donde tú puedes empezar a ver cómo invertir, en qué te tienes que fijar, tasas, modelos de análisis fundamental. Más adelante, pues ustedes se van a encontrar con eso. Y también existen otros retos, como el reto Actinver, que es una muy buena opción para empezar como inversionista, donde realmente tienes un dinero virtual y con ese dinero virtual tú vas haciendo inversiones y pues tú ya ves al final de cierto periodo qué resultado tienes. Inclusive, si ganas este reto, si tienes buenos resultados, pues te dan una muy buena remuneración económica, que por favor, inviértala. Bueno, parte y parte. Déjanos ir a comprar altito. Oye, Manuel, pero aquí hay recomendación. Yo creo que también tú me dirás qué tanto. Tú que eres apasionado del aprendizaje, igual que nosotros, invierten en la bolsa. Inviertas el dinero y ya tienes que seguir al pendiente de la inversión. Tienes que leer más allá. ¿Qué hay atrás de todo eso? Porque yo creo que la gente piensa que metí el dinero y tarán. Esa es la gran diferencia de la bolsa a un Smart Cash de GBM. En Smart Cash tú puedes meter tu dinero, dejarlo y olvidarte, ¿no? Y en la bolsa, pues obviamente tienes que tener un cuidado y ahí es donde se implica el riesgo. Es tan volátil, es tan cambiante en el tiempo, que pues obviamente si no pones atención, pues obviamente vas a perder. O a lo mejor tuviste una gran suerte y vas a ganar, pero pues al final del día no te diste cuenta cómo. Y a lo mejor no la retiraste en el momento ideal. No, la retiraste y ya no ganaste tampoco. Correcto. Correcto. Sí hay que poner muchísima atención. Perfecto. Ok, siguiente, Manuel. Bueno, también ahorita hay otra modalidad que están sacando las aseguradoras. ¿Y qué haces con las aseguradoras? Tú firmas un contrato con ellos y tú estableces una aportación mensual. Y tú como joven, pues precisamente con estos ingresos que generes, puedes ir juntando para esa aportación mensual. Ellos lo que hacen es que invierten ese dinero y en un cierto periodo de tiempo tú puedes pedirlo inclusive a 30 años, 10 años, 20 años. Ese dinero se va a ir componiendo y al final de ese periodo a ti te van a entregar ese dinero. Porque es bueno, porque no puedes sacar ese dinero. Claro. O sea, es una muy buena opción porque ese dinero está metido en ese asegurador y no lo puedes utilizar. Y tienes que estar metiendo dinero, entonces es una muy buena fuente de ahorro y obviamente, pues generas muchísimo dinero porque no eres tú el que lo está invirtiendo, sino alguien experto en el tema. Claro, por supuesto. Y seguro además. ¿Mande? Y además muy seguro porque además tienes el respaldo de la aseguradora y todo. No es que a ver si ganas o pierdes. Aquí te voy a asegurar que te va a ir bien. Sí, muchísima gente lo está haciendo ahorita. Están empezando a edades jóvenes. Nosotros ya no tenemos ahorro para, tenemos fondo del retiro. Entonces, este, ya no tenemos pensión. Entonces, pues es una muy buena opción que desde ya empiecen a ahorrar e inviertan. No solamente lo guarden y vayan buscando opciones, interésense por hacer que su dinero crezca. Sí, claro. Van a tener pensión, pero no en base a su sueldo como era antes, sino en base al ahorro. Y si ahorras poquito, pues vas a recibir poquito. En cambio, en estas aseguradoras, bueno, incluso puedes mezclar tu pensión de trabajo convencional con lo de la aseguradora y entonces tener dos pensiones o dos ingresos cuando seas grande. Totalmente, totalmente. El chiste es buscarle por todos lados y estar diversificado, ¿no? Eso me encantó, poner los huevos en diferentes canales. Correcto, es súper importante, por eso damos hoy tantas opciones. Muy bien, me encanta, me encanta. La que sigue. Nos vamos con la que sigue. Bueno, la que sigue se llama Fintual. Es una fintech chilena y está avalada obviamente por la Comisión Nacional de Banco y de Valores. Y también se hace un tipo GBM nada más que son inversiones más como a largo plazo. Tú metes un monto, te hacen unas ciertas preguntas de qué riesgo quieres adquirir, en qué tipo de instrumentos quieres invertir. Y con eso te hacen ellos una estrategia, un portafolio de inversión. Y con este portafolio tú decides en qué plazo lo quieres meter y te hacen una ganancia estimada. Entonces, ellos lo que hacen es administrar tu dinero, administrar tu portafolio y regresarte tu dinero en cierto periodo de tiempo con tus ganancias. Entonces, también es una muy buena opción si no vas a poner tanta atención en estar cuidando tu dinero. Pues sí, ponerlo en un lugar como ese que es una muy buena opción. Está diversificado dentro de tu portafolio. Y obviamente, importantísimo, no dejen ese dinero ahí, sigan ahorrando, sigan invirtiendo, porque obviamente entre más dinero le sumes a lo que ya tienes, pues vas a tener mejores rendimientos en el futuro. Me encantan tus cinco opciones, Manuel, tanto de ingresos como de inversiones. Me preocupa un poco que, claro, en el caso de chicos que estudian finanzas, esto ha de ser el pan nuestro de cada día. Pero en chicos que estudian otras carreras, se me puede ocurrir como psicología o diseño o chef. Bueno, a lo mejor el chef sí se tiene que preocupar más del costo del alimento. Pero, ¿qué tanto sientes tú que están informados? Mira, yo creo que hay muy poco interés de la gente, más que no está la información allá afuera. Yo creo que la información es bastante clara. Está al alcance de todos, que eso precisamente es lo preocupante, que la gente lo tiene ahí enfrente, pero muchas veces no lo hace. Pero pues obviamente es por el ámbito en el que desarrollan. Yo tengo una hermana que estudia relaciones internacionales y que se acerca conmigo y me dice, Manuel, es que ¿qué hago con esto que tengo aquí? Manuel, aquí está mi dinero. Claro, sí. Literalmente, así es. Llega y me dice, aquí está mi dinero. Te lo debo. Confío. No sé qué hacer. Pero es que, a ver, Manuel, eso es algo importantísimo. Ella confía en ti porque tú investigas, no te quedas en una sola opción, tienes muchas opciones y entiendes los conceptos. Yo creo que esa es otra parte principal. La gente tiene miedo, la gente, no todo mundo confía en instituciones. Tú a lo mejor por tu background y por ser tú, Manuel, le entiendes y vas más allá, pero yo creo que hay mucha gente que esa parte de soltar el dinero y decir, confío en alguien más, confío en una institución, híjole. Yo creo que de todas formas hay miedo, ¿no? Estamos en la era moderna, estamos en la era de las recomendaciones, de las cinco estrellitas del rating de Google y yo lo único que los invito es a que precisamente busquen eso, busquen las recomendaciones. Pregúntale a una persona que tal vez sí tenga ese conocimiento para sacarte esas pequeñas dudas. Como les digo, la verdad es que el que busca encuentra realmente en internet. Están todas las herramientas para que tú puedas hacer crecer tu dinero. Pero obviamente hay aplicaciones que están mucho más probadas que otras. Entonces, a lo mejor empezar por esa parte y poco a poco ir arriesgando un poco más ya que lo entiendas de una mejor manera. Pero yo te diría aventúrate, pregunta, investiga y obviamente lee. O sea, hay que leer, hay que buscar las respuestas que tengamos a todo este tipo de preguntas. Me encanta todo lo que dices, Manuel, todo lo que nos has compartido. Lo único que no me encanta es que se nos terminó el tiempo casi. Tienes 30 segunditos. 30 segundos para que des un consejo para nuestros jugadores, que sea de tu parte o que te hayan dado en la vida y te sirvió. Bueno, yo relacionado con el tema que tuvimos hoy, yo lo único que quiero, la recomendación que les voy a dar, ya es una quote de Rousseau que dice que la paciencia es amarga, pero el fruto es dulce. Ah, sí. Y realmente es lo que pasa con las inversiones. Tú crees que te vas a ser millonario de un día para otro, pero hay que darle tiempo a ese dinero, hay que dejar que trabaje, hay que trabajar más, o sea, hay que generar más dinero para que el dinero que ya está trabajando se pueda multiplicar. Entonces, sean pacientes. Creo que es mi recomendación desde hoy. Sean pacientes, no van a ser millonarios de un día para otro. Trabajen, infórmense y obviamente cuiden su dinero, ahorren, importantísimo. Y pues espero que les haya servido la información que les traje el día de hoy. Muchísimo, Manuel. Muchas gracias. Y jugadores y Gaby, nos vemos la próxima semana. Así es. Mario, muchas gracias. Gracias, gracias Mario. Gracias Manuel y gracias jugadores. Bonita semana. Gracias.